Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mate fácil, en este vídeo vamos a calcular la distancia entre dos puntos, el punto A con coordenadas menos 1,2 y el punto B con coordenadas menos 2,0 para calcular la distancia entre dos puntos vamos a utilizar una fórmula, primero vamos a hacer la gráfica de estos dos puntos para entender qué es lo que estamos haciendo, la gráfica de los puntos es esta de aquí, el punto A tiene coordenadas menos 1,2, es decir, menos 1 en x, 2 en y, aquí está el punto A y el punto B tiene coordenadas menos 2,0, es decir, menos 2 en x, 0 en y, así que queda exactamente aquí entonces lo que vamos a encontrar es la distancia que hay del punto A al punto B, es decir, vamos a calcular cuánto mide este segmento de aquí, hay dos maneras de hacerlo, una es mediante teorema de Pitágoras y otra es mediante el uso de una fórmula, en este vídeo voy a utilizar la fórmula, ya en otro vídeo explicaré cómo hacerlo con el teorema de Pitágoras, la fórmula para la distancia entre dos puntos es esta de aquí, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado y a eso sacarle raíz cuadrada x2, x1, y2 y1 son las coordenadas de los puntos, al primer punto le vamos a poner coordenadas x1 y1 y el segundo punto va a tener las coordenadas x2 y2, entonces simplemente hay que sustituir en la fórmula de la distancia y nos va a quedar lo siguiente, ponemos D igual ponemos la raíz cuadrada y nos dice que es x2 menos x1, es decir, menos 2 menos menos 1, o sea tendríamos que poner algo así, menos 2 menos menos 1, noten este menos de aquí es el de la fórmula y este menos de aquí es el signo del 1 que aparece aquí, menos 1, pero nosotros no podemos escribir esto, no podemos escribir dos signos así seguidos como aparece aquí, eso estaría mal escrito por esta razón lo que se hace es colocar unos paréntesis adicionales en el menos 1 para separar este signo de este otro signo, de esta manera este signo es el de la fórmula y este signo de adentro del paréntesis es el signo que aparece aquí, el signo del 1, ahora la fórmula nos sigue diciendo y2 menos y1, o sea 0 menos 2, 0 menos 2 al cuadrado, ahora hay que hacer estas operaciones ponemos entonces D igual ponemos la raíz cuadrada y hay que hacer las operaciones que aparecen adentro de los paréntesis, adentro de estos paréntesis tenemos aquí menos 2 menos menos 1 aquí hacemos la multiplicación de signos, menos por menos da más, entonces es como decir menos 2 más 1 menos 2 más 1 es igual a menos 1, así que vamos a tener menos 1 elevado al cuadrado y de este lado tenemos 0 menos 2 que es igual a menos 2 elevado al cuadrado ahora vamos a elevar al cuadrado estas cantidades, entonces ponemos D igual y ponemos la raíz cuadrada menos 1 al cuadrado es lo mismo que menos 1 por menos 1, menos por menos da más 1 por 1 da 1, así que aquí nos queda 1 positivo, noten que cualquier número negativo elevado al cuadrado se convierte en positivo, hacemos lo mismo con este de aquí, menos 2 al cuadrado es lo mismo que menos 2 por menos 2, menos por menos da más, 2 por 2 da 4, así que nos va a quedar más 4 ahora hacemos esta suma, 1 más 4 es igual a 5, por lo que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 5 este de aquí es el valor exacto de la distancia así hay que dejarlo si queremos escribir el resultado en forma precisa, en forma exacta pero si necesitamos hacerlo con decimales, también podríamos obtener la raíz cuadrada de 5 con algunos decimales y nos quedará lo siguiente, que la distancia es igual a 2.236 si tomamos los primeros tres decimales, yo prefiero dejar el resultado de esta manera ya que así es más preciso, entonces esta cantidad es lo que mide la distancia desde A hasta B es lo que mide este segmento de aquí en el siguiente vídeo vamos a ver cómo calcular la distancia entre dos puntos en donde las coordenadas ahora están expresadas en términos de raíces cuadradas realmente la distancia se calcula de una manera muy sencilla, a pesar de que veamos que aparece aquí una raíz cuadrada, es muy sencillo calcularla y no hace falta escribir esta raíz cuadrada el resultado en número decimal, así escrita de esta manera podemos calcular la distancia de una manera muy sencilla de hecho si ustedes ya dominan bien el álgebra y el aritmética podemos aquí bueno pueden ustedes intentarlo y ya en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado, si les gustó este vídeo apóyeme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios